para el día de hoy, viernes, arranca el fin de semana, va a llover en Ciudad Victoria y en Ciudad Valles, pero ahí están las mínimas y las máximas en la mitad para arriba del territorio mexicano. Pausa y regresamos. Este es el sur y el centro, también el occidente de México. Las temperaturas para el día de hoy, llueve en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa y en Oaxaca. Ahí tiene la probabilidad de lluvia y las máximas y las mínimas en el resto del territorio mexicano. ¡Gracias!